Eduardo, compañeros, muy buen mediodía para todos. Nosotros ubicados aquí en el playón polideportivo de Villa Boedo, donde hasta hace una hora aproximadamente se vivieron realmente momentos de muchísima tensión. Todo comenzó a media mañana cuando un joven que vive aquí en la zona resultó baleado en una de sus piernas. A partir de allí, la persona que lo habría atacado se atrincheró en su vivienda, llegó la policía, llegaron el grupo Éter y la guardia de infantería, también la división Canes, para tratar de hacerlo de poner su actitud y que se entregara. Bueno, moviéndose por los techos de las diferentes viviendas colindantes a su propiedad, finalmente se escondió en una casa junto con otra persona que también estaría involucrado en este hecho de violencia que se veía aquí en este lugar más temprano. Bueno, finalmente fueron detenidos, no se encontró el arma con la cual habían disparado al otro joven, pero bueno, más allá de que ha sido detenido, las versiones son muchísimas, porque se acercaron a nosotros familiares de estas personas detenidas diciendo que son constantemente hostigados por un crimen que ocurrió aquí hace aproximadamente dos meses y que los han amenazado con incendiarles la vivienda, una situación bastante compleja de violencia urbana la que se vivió aquí en el barrio Boedo, Villa Boedo, y que ahora de a poquito está recuperando la calma, con un agregado. Hace un instante estaba aquí todo el grupo Éter, estaban negociadores, había muchísimo personal policial y estamos a escasos 100 metros de un colegio donde justamente era horario de salida de los chicos, así que hubo que acordonar toda la zona de este polideportivo para que nadie pasara, para que nadie se moviera por esta zona porque realmente había peligro, más allá de que, lo va a decir el comisario a quien vamos a escuchar en instantes, que no hubo en ningún momento intercambio de disparos entre esta persona que estaba escondida y los oficiales de la policía. Pero si les parece, escuchamos al comisario Mayor Ceballos que nos brinda precisiones sobre este mega operativo que se realizó aquí en Villa Boedo y que terminó con la detención de unas rechazadas de... ¿Qué fue lo que ocurrió acá en Villa Boedo? Tal como lo manifestado en un barrio de nuestra ciudad, zona sureste, ¿no es cierto?, de lo que es Villa Boedo. Esto da inicio al operativo a razón de una violencia urbana generada entre vecinos, lo cual uno de ellos resulta herido con un disparo de arma de fuego en el pie, motivo por el cual se genera la presencia policial y el operativo de manera inmediata rodeando la manzana, trabajando la gente del CAP-5, la gente del ETER y negociador a través de poder llegar hasta los supuestos autores, los cuales habían ganado los techos y de patio en patio se iban cruzando. Después del operativo de 12 de Rojo realizado, se realiza el atrillaje por las viviendas donde se produce la prevención de dos personas masculinas que se encontraban escondidos en los patios de las casas, ¿no es cierto?, en domicilio en el cual no pertenecían. ¿Estaban armados? En el momento del hecho, cuando hieren a la persona masculina, estaba uno de ellos armado, pero por el momento solamente tenemos la prevención de las dos personas y no tenemos el secuestro del arma en relación al hecho. ¿Y lo que están rastrillando ahora, están buscando? Es lo que con perro de la especialidad se está trabajando en lo que el rastreo, tanto lo que el fondo, el interior de la casa y personal, ¿no es cierto?, del distrito en búsqueda del arma de fuego. ¿Se sabe las edades de estos jóvenes? Ambas personas son mayores, mayor de edad. ¿Se sabe si tienen antecedentes? Están siendo chequeados en el momento, dado a la inmediatez, ¿no es cierto?, no se ha podido, no tengo el dato preciso, pero se está chequeando. Se hace entrega en el procedimiento de la unidad judicial número 10, comisaría quinta, y se va a poner a disposición del magistrado interviniente de estas dos personas que han sido parte del hecho sucedido. ¿Iban escapando por los techos de diferentes viviendas? Exactamente. Dado al operativo, ¿no es cierto?, comandado acá por el jefe de distrito, se robó la manzana, instalando personal en cada uno de los extremos, y con esa manera, a través del chequeo de casa por casa, se ha podido prender a estas personas. ¿Cuántas personas trabajaron en el operativo? Y tengo lo que es, en primera instancia, el personal del CAP, con un móvil en cada esquina, tenemos 5 o 7 inmóviles del CAP, personal del Léter con dos grupos de combate, negociadores, gente de infantería y de motocicletas. ¿Cuando estaban escapando los delincuentes o escondiéndose, ¿dispararon a los oficiales? No, no hubo disparo alguno, ni por parte de los aprehendidos, ni tampoco por el personal lactante. Bien, ¿qué despliegue? Estaba el testimonio del comisario mayor Ceballos. Sí, sí, realmente fue un despliegue bastante, bastante importante, con, sobre todo, me sorprendió ver la gran cantidad de personal del Léter, que llegaron en varias camionetas y estaban realmente con un fuerte armamento, y además había negociadores, quienes estaban obviamente tratando de que estas personas se entregaran. Finalmente se entregaron, fueron detenidos, y luego tuvo que entrar personal policial a tratar de buscar el arma con la cual habían disparado a este joven más temprano. El arma por el momento no ha sido encontrada, hasta lo que nos dijo el comisario en el momento que se hacía el rastrillaje, pero bueno, terminó esto, pero por lo que podemos ver, esta bronca que hay en el barrio entre, bueno, reitero, sería por la muerte de una persona hace dos meses y la venganza o el pedido de venganza de algunas personas, bueno, me parece que el personal policial va a tener que permanecer un tiempo aquí porque la verdad que la situación era de bastante tensión aquí, en barrio Villa Boedo.